Entre tú y yo Sin venir al caso Y siempre esperando A ver de los dos Quien da el primer paso Entre tú y yo Tu timidez nos separa Pero tus ojos Reflejan tu alma Me mongas y tragas Con tanta ternura Que si no es de verdad Solo yo te amo Sácame de dudas Extraños Nos comportamos como dos extraños Y al negarnos Nos hacemos daño Ocultando el deseo En cada sentimiento Cada vez que nos vemos Extraños Nos comportamos como dos extraños Y al negarnos Nos hacemos daño Ocultando el deseo En cada sentimiento Cada vez que nos vemos Aunque tú y yo Siempre hay alguien que sobra O pocas veces O pocas veces Nos dejan a solas Para decirnos Aunque sea un te quiero O hablar cara a cara El uno al otro Muy claro y sin miedo Extraños Nos comportamos como dos extraños Y al negarnos Y al negarnos Nos hacemos daño Ocultando el deseo En cada sentimiento Cada vez que nos vemos Extraños Nos comportamos como dos extraños Y al negarnos Y al negarnos Nos hacemos daño Ocultando el deseo En cada sentimiento Cada vez que nos vemos Extraños Nos comportamos siempre como dos extraños Y al negarnos Y al negarnos Nos hacemos daño Ocultando el deseo En cada sentimiento Cada vez que nos vemos Extraños Nos comportamos como dos extraños Y al negarnos Nos hacemos daño Ocultando el deseo En cada sentimiento Cada vez que nos vemos Y al negarnos Gracias.